MISQUISO MISQUISO SON LOS MISQUIS PrzyBEL SON LOS MISQUIS ACQUERAMOS Vamos por el Joder esta re llegando Sasuke Hasso estar llegando Hay que seguir troleando entonces Sigue troleando No se bueno Sigue normal ¿Oy? ¿No es lo que pasa? No, no, no. ¡A dónde? ¿No es lo que pasa? ¡Ahhh! ¡Ele, a dónde? ¡Ay, a dónde? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Oh no me maten! No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! Fondo el Fondo uno uno Ya ven, bueno yo te salgo Me subís con todos Puta me voy a sentir malo Me dejó el San Verde No, no, nos van a tirar así como a, nos van a mandar a volar, go Hay que chutearlo, que no, hay que chutearlo, go Aca muere alguien, aca muere alguien Dale, 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 dale Me va a echar, este dijo Dale, moque, dale, moque No bajes, no bajes, ahí está el tangon Baja, 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 Millionen, aca Avance, 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 corre, corre! Corre, reche! Dejarlaopa! Mode! ¡Oh, chis! ¡Me he espinalado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se vende! ¡Se vende! ¡Me he volvido un pulsi! ¡No me dejen otra vez! ¡Corre! 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 ¡Mira! ¡M rotate! ¡Pue las balas! Otro Dio ¡Corre! ¡Correека! ¡Corre! 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 No, ahí está, ahí está, corre 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 corre, corre 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 Corre, corre 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 Ayee nomás Ven, la carnal Adam P Puta, ahorita se iba igual NOOOOO Es tontero No, si me cae bala d'aree Yaes, jajaja Corre pushy Corre, pushy, corre Dale, dale, dale ¡Fuera, fwoera, su puta madre! ¡Súper por hormigaarlos! ¡Uspecially Danolos, Todos aplacamos! Pusрать arreglo Una clave perfume Sí, le devolviamos.